La Lucha 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 Es trabajador pero no tiene un trabajo seguro, solamente hace como se dice, changa todos los días. Es que no!? Nunca! Bienachos Si la Lucha no hay ganancias y no es la batalla. Tiene una casita, está al borde del río Acaray, y ahí no se llega con vehículos ni nada en su casa. Atravesar la canoa o si te da el vehículo, tienes que dejar tu vehículo hombado y llegar a pie. O sea, ahora igual, a veces la vida, alegría. Se famiñan di enme, hasta un yedese, oja, cuida todo. La familia no hay dos años en condiciones de la familia, que es el sacrificio de la papá y la mamá, no hay dos años en condiciones de la familia, que es el quebranto, el problema. Cada tres o cuatro días, el mismo año, la gente va a atacar. Oja, la gente va a atacar y no se va a atacar y no se va a atacar. La gente va a atacar, pero ahí me voy a atacar y no se va a atacar un año en condiciones de la familia. con el mayor agüecese. Puedo volver a conocer a Don Mauro por él como amigo en la ciudad. Allá en 15 años, en el régimen regional no hay calor, no hay calor, no hay calor, no hay calor. Cuando el doctor le dio de alta y que tenía que hacer su tratamiento y su control todos los días, ellos no tienen dónde irse. Y entonces nosotros le ofrecemos nuestra humilde casita, le damos albergue acá. Y después un doctor le dijo que su hijo, José Ariel, necesita fisioterapia. Le dije a su papá llamina la teletombe. Me fui a la recepción de teletombe. Esa vez, hasta ahora, él está con tratamiento con teletombe. me dijo que no le dijeron no le dijeron que el teletombe. Si no, ahora me voy a dar un poco más. No me voy a dar un poco más. No me voy a dar un poco más. ¿No le dijeron a la gente? Cuando la gente se va a ver, a la gente se va a ver, a la gente se va a ver. El rey, el rey, el rey, el rey, el corazón, el corazón, el rey. eso, nos encontró. Y ya, hace un ratito, ¿cómo se dijo tu jabón? ¡Adiós! La gente se va a planificar porque la gente estaba a la gente allí se volvió, se volvió. Se volvió, se volvió, se volvió. Y después, esa manera, esa pandemia, antes. Trabajamos con ellos exclusivamente en la modalidad abordajes domiciliares. Van hasta la casa y trabajan con la familia. Trabajamos 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 con la familia. y solidario. Yo he jugado a la gente, yo he jugado ya. Que ahí se ha jugado a la solidaridad ya es muy importante porque es tu samba.